Música Si aún sigues con la idea de jugar, ¿Por qué no te unes con los otros? ¿Por qué seguir jugando con novatos? ¿Quieres ocultarte? ¡Qué desperdicio! Si te unes ahora no tendrás que esperar tanto Somos tan fuertes ahora que podemos ganar el torneo Y ahí te darás cuenta que no somos los únicos Verás que hay muchos estudiantes Te pido que juegues en serio Entonces te voy a vencer ¡Toma esto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!